¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sonic y Heroines? Sopramando a Sandwichera PS4.5 sin potencia ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad, de corazón a Josué López que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. También tenemos a Gilberto Lerma Pedroza que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. Y a JSG Liking que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, de corazón a los tres nuevos miembros del canal. Ahora sí, hermanos Xbox. Ahora sí, comunidad Xbox. Atentos, porque aquí están los códigos gratis que os he prometido en el vídeo anterior. Recordar estar suscritos a este canal y sobre todo, tener activada todas las notificaciones de la campanita para no perderos estos códigos gratis. El primer código es del Xbox Game Pass Ultimate que dice así Q, M, X, M, D, 4, Q, T, J, T, D, Q, W, D, W, T, W, 9, 3, 2, 6, G, D, J, Z. Enhorabuena al hermano de Xbox más rápido de la clase que se ha hecho con el primer código gratis del Xbox Game Pass Ultimate aún quedan dos códigos más. Espero que reventéis el botón de like. Si veo que este vídeo tiene muchos likes y mucho amor repetiré dándole más códigos gratis y haré un nuevo vídeo. Pero necesito ver muchos likes en este vídeo. El siguiente código es de 14 días del Xbox Live Gold ¿Vale? Del Xbox Live Gold, 14 días gratis que dice así el código 3, 9, 4, M, 6, R, J, V, 6, G, Y, R, 3, P, W, 7, W, 7, G, F, R, H, J, Q, Q, H, E, Enhorabuena al hermano de Xbox más rápido de la clase ese que tiene activada todas las notificaciones de la campanita y por supuesto estar suscrito a este canal. De esta forma YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo y claro como eres de los primeros pues has obtenido este código totalmente gratis del Xbox Live Gold. La verdad es que eso es una auténtica pasada por eso siempre lo repito estar suscrito a este canal y activar todas las notificaciones de la campanita. Ahora vamos con el último código gratis que traigo en el día de hoy que es del Xbox Live Gold también que dice así Q, 3, R, H, P, C, D, M, H, J, 8, K, Q, 6, M, 7, 2, K, H, W, H, B, 6, 2, 4 Enhorabuena al hermano de Xbox que se haya llevado este código gratis del Xbox Live Gold Recordar estar suscrito a este canal y sobre todo tener activada todas las notificaciones de la campanita Así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo Y también espero que reventéis el botón de like, quiero ver muchos likes en este vídeo Si veo que llegamos a 500 likes volveré a hacer un vídeo con nuevos códigos gratis Para todos mis hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox Por ese motivo espero que reventéis el botón de like y que le deis mucho amor a este vídeo Ya que estos códigos gratis, vale, me cuestan un dinero, vale Y yo pues os lo traigo para mis hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox Totalmente gratis Por eso lo único que os pido son que estéis suscritos al canal Que activéis todas las notificaciones de la campanita y que reventéis el botón de like Saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Ofas Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante